Bueno, el plan de seguridad obviamente ha vencido, quedamos con las instituciones de poder elaborar el nuevo plan, se hizo algunos lineamientos, se tiene las líneas bases, pero se quedó ahí. ¿Cuánto tiempo? El 2016, el 31 de diciembre de 2016 ha vencido el plan, 2017 ha transcurrido sin plan, 2018 sin plan, o sea, vamos como un barco a la deriva, sin un norte, simplemente estamos siguiendo el plan 2025 que es del gobierno central y los lineamientos que tiene la policía boliviana como el plan propio de seguridad de la policía, pero obviamente esto no es todo, es una parte del plan. El plan de inversión en seguridad necesita la articulación con todas las provincias para que tengamos un plan departamental. En este momento, lamentablemente, nuestro plan está cero. Caduco, ¿no? Así es. El comandante de la policía departamental, Freddy Gordy, informó que la administración central no cuenta con un plan de seguridad ciudadana destinado a reducir la ola de delincuencia tanto en la ciudad de Tarija como en cada uno de los municipios. Desde hace un par de años atrás que la inversión en seguridad se quedó en cero. Solamente nos hemos limitado a recibir de la gobernación gasolina y mantenimiento de vehículos. Proyectos de seguridad, cero. No hay un solo proyecto. ¿Desde cuándo? Creo que el último proyecto se hizo en el 2014, si mal no recuerdo, de ahí para adelante. Y ya no se hizo ningún proyecto de inversión. Esta situación fue corroborada por el dirigente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos, Víctor Acero, quien lamentó que las autoridades departamentales en los últimos tres años no hayan destinado recursos suficientes para encarar los problemas de inseguridad en la región. Pero lamentablemente desde las autoridades que somos, que tienen que decirnos esto, hagamos ustedes las iniciativas y bueno, ¿qué les digo? A ver, invertir en Ciudad de Ciudad de Ciudad, lamentablemente no hay, ¿no? Tal vez el municipio sí está colaborando con algunas obras de infraestructura, está muy bien. Y más bien también, y esto hay que decirle a la población, la anterior semana en la cumbre del POA se ha manifestado de que las cámaras de vigilancia van a ir. Y eso es algo que nosotros hemos venido pechando hace bastantes años, ¿no? Gracias.